Cariño mío Aunque la vida no cueste mía tienes que ser Caminaré mil desiertos, sediento estoy de tu piel, sediento estoy de tu piel En el mundo estás para vivir junto a mí Es mi destino amar y hacerte feliz Eres como flor de encanto Y la mañana de abril Nací de noche de luna Te amo desde que te vi Te amo desde que te vi Y a las orillas del río yo te esperaré Yo te esperaré Con tus labios soñaré Quiero aclarar sentimientos, hablar de pasión Yo sé que tú me quieras Lo nota el corazón Lo nota el corazón Música Brillan tus ojos cuando te hablo de amor Tus labios rojos tiemblan al oír mi voz Yo viviré en tu recuerdo A orillas de una pasión me quema un fuego salvaje Enloquecido por vos Enloquecido por vos Enloquecido por vos Y a las orillas del río yo te esperaré Yo te esperaré Bajo el tiempo sea usted Con tus labios soñaré Quiero aclarar sentimientos, hablar de pasión Yo sé que tú me quieres Lo nota el corazón 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 Gracias.